Buenos días, segunda presentación. Ayer tuvimos una de qué es FreedomPay y hoy vamos a seguir. Muy rápido, no os voy a marear mucho y voy a hablar más que presentaros diapositivas, que no me gusta mucho hacer el tema de diapositivas. FreedomPay es una compañía norteamericana con sede en Filadelfia de 23 años de antigüedad. Somos una fintech, quiere decir que somos una empresa tecnológica en el mundo de las finanzas y en el mundo de la banca, pero no pertenecemos ni a un banco ni nada por el estilo. Los bancos tradicionalmente, para que los clientes pudieran cobrar y transaccionar con tarjeta de crédito, ya fuera online o presencial, tienen su propia tecnología y cuando tú vas a trabajar con un banco y quieres tener un pinpad para poder cobrar con tu tarjeta, pues ellos te ponen su propia tecnología. Nosotros lo que hacemos es ser esa tecnología, hemos sacado esa tecnología del lado del banco, nos la hemos traído a nuestro lado, somos 100% agnósticos de bancos, conectamos con muchos bancos y así el cliente que sea, sea un restaurante, sea un hotel o un retail, pues puede decidir con qué banco trabajar teniendo una única plataforma que trabaja con los distintos bancos y que está integrada también con los sistemas de gestión que tenga o el hotel o el restaurante o el retail en este caso. Os hablo de estas tres verticales porque FreedomPay, como viene aquí y podéis ver aquí, pues tiene los cinco clientes más grandes en el mundo hotelero, restauración y retail. Trabajamos con Inditex, trabajamos con Mario, trabajamos con IHG, con Four Seasons, con Sodexo, con Aramark y gestionamos los pagos en muchos de los, por no decir todos los casinos de, graciamente de Vegas, MGM y demás. Entonces, bueno, quería un poco deciros cuál es el origen, o sea, entender un poco qué es FreedomPay. Nosotros, repito, parte importante de nuestra ADN es que no somos para nada, pertenecemos para nada a un banco, ¿vale? Creo que esto os va un poco mejor. Nosotros lo que queremos es, de alguna manera, que el cliente, por ejemplo, aquí en España, cuando me he llegado a España, pues muchos de los clientes españoles, pues aquí quieren trabajar con Redsis, por ejemplo. Nosotros integramos con los mayores bancos internacionales, como puedan ser Elabon, Global Payments o WallPay, adquirentes internacionales, pero luego cuando vas país por país, pues necesitas tener unas conexiones con bancos, porque aquí, pues Redsis, por ejemplo, procesa, la mayoría de los bancos españoles procesan a través de Redsis y la mayoría de los hoteles o los restaurantes quieren seguir conectados con Redsis, por así decirlo, ¿no? Nosotros hemos hecho esa conexión con Redsis, pero esto le permite, para poder estar con BBVA, con Santander y con otros, pero esto le permite al hotel que si mañana abre un hotel en República Dominicana, por ejemplo, y su banco de aquí no está en República Dominicana, pues pueda conectar con la misma pasarela que es Freedom Pay, la misma plataforma que es Freedom Pay, con su hotel de la República Dominicana, sin tener que ir al hotel de República Dominicana y usar su tecnología. Entonces, esto es un tema importante, sobre todo para compañías internacionales que tienen mucha, geográficamente están expandidas por los cinco continentes. Ahí sale Estados Unidos y Europa, pero realmente ya estamos en Asia Pacífico, en Middle East, porque cuando digo estamos es porque ya tenemos las conexiones que necesitamos en esos países con los bancos locales de esos países. Network International, en el caso de Middle East, Pfizer en Estados Unidos, Pfizer en Asia Pacífico, Global Payments, etcétera, etcétera, y luego conexiones de bancos locales. Hago un poco de hincapié en esto porque es importante. La mayoría de las pasarelas que hay hoy en el mercado o son de bancos o pertenecen a bancos o han sido adquiridas por bancos o hacen adquierencia bancaria. Aquí tenemos algún ejemplo en este evento. Lo cual, al fin de cuentas, el negocio bancario es poner el dinero encima de la mesa al negocio. O sea, yo cobro por tarjeta y lo que hace el banco es, el adquirente es decir, oye, toma el dinero, te lo pongo encima de la mesa y me llevo una comisión por ponerte el dinero el día uno. Porque esa tarjeta de cobro, yo cuando pago tarjeta de crédito, a mí me quitan el dinero dentro de un mes, pero sin embargo el hotel quiere cobrar al día siguiente. Ese es el negocio de los bancos. A los bancos la tecnología les cuesta mucho y les cuesta porque la tecnología integrada, oye, yo tengo un PMS, pero mañana cambio de PMS, ¿qué le digo a mi banco? ¿Que me vuelva a integrar con mi PMS? ¿O no están integrados? Entonces, para el hotelero, en concreto, tener una solución outsourceada, externa, que no sea la del banco, le da muchísima flexibilidad, le da muchos beneficios para poder crecer fuera, nacional o internacionalmente, mucho más ágil, conectar mucho más ágil. Nosotros solo nos dedicamos a esto, somos fintech, no somos banco, entonces solo nos dedicamos a hacer la tecnología que permite hacer esto. Con lo cual, yo estoy trabajando hoy con un hotel y tengo mis condiciones con un banco, pero si mañana decido dejar de trabajar con ese banco y cambiar a otro por las razones que sea, pues sencillamente con reenrutar a través nuestro, cambiamos a otro banco y ya está, no necesita cambiar la tecnología, los pinpads, ni cambiar toda la plataforma, ni nada por el estilo, ¿vale? Y lo mismo pasa con la parte de PMS, como esto es una solución integrada, la parte de PMS es exactamente lo mismo, PMS o POS. Si yo en mi hotel tengo Opera o tengo NCR en el POS o tengo lo que sea, TECIPRO o cualquiera de los jugadores que hay aquí, pues quiero que esté integrado, no quiero que sea manual, quiero que todo esté. Yo cierro mi cuenta en mi PMS y me viaja directamente al terminal y puedo cobrar. Y con nuestra tecnología también te permite que si quieres cambiar de PMS, pues como tenemos integrados innumerables PMS y si seguimos creciendo e integrando cada día más, pues puedes tener esa libertad. A lo mejor uso un PMS en España, pero luego en Argentina uso otro PMS o en Asia-Pacífico uso por lo que sea, porque mi PMS de aquí no me da servicio en mi PMS de... y tengo un hotel en Filipinas y tengo ahí otro PMS. Pues al hecho de estar con nosotros y tener esos PMS integrados, le permite que en una sola plataforma omnicanal y global pueda gestionar todo esto de una sola forma. Entonces, ese es un poco el core nuestro. Lo que pasa es que nosotros venimos del negocio de... el negocio de los pagos era un negocio transaccional. O sea, repito, la pasarela es la tecnología que permite hacer esto, encriptar los datos que viajan para saber si el propietario de la tarjeta tiene fondos, no tiene fondos. Esto se hace en una décima, en un segundo. Pero esa tecnología es lo que es una pasarela normal. Nosotros lo que hemos hecho, además de todo lo que os he explicado, de ser agnósticos y demás, integrar con todo si no pertenecer a nadie y dejarle la libertad al hotel, es que sobre esa pasarela y sobre esa transacción hemos construido un Business Intelligence, un módulo Business Intelligence, un módulo de loyalty muy, muy fuerte, que lo que le dice es al hotelero, en este caso, oye, restaurador igual, nosotros tenemos clientes en las tres, como os he dicho antes, le permite tener mucho dato de cómo está comprando y pagando su cliente. Le da más información del mero hecho de que he cobrado mil euros por tarjeta Visa en mi hotel de Madrid o de Barcelona. Le da información sobre esa tarjeta, a quién pertenece esa tarjeta. Todo esto es legal, por supuesto, es GDPR y demás. Y con eso conseguimos tener un módulo de Business Intelligence que da información para que el hotelero pueda hacer promociones, descuentos en tiempo real, por ejemplo. Esto lo hacemos gracias a un token analítico que tenemos, donde guardamos en este token analítico el perfil del consumidor. César Diez tiene tres tarjetas de crédito, una Master, una American Express y una Visa. Y en mi wallet, pues, tienen guardadas, como César Diez, todas estas tarjetas. Y yo, cada vez que pago con estas tarjetas, me reconoce el sistema. Entonces, sabe que estoy consumiendo. Os pongo, acabo de poner el ejemplo en otra charla que he dado, y me está costando, y que ayer hubo mucha fiesta. Pero, os pongo el ejemplo de MGM, por ejemplo, en Las Vegas, que es un cliente nuestro. Es un cliente que dice, bueno, MGM es un hotel, es un casino. Pues, en MGM son 30 negocios, es una ciudad, prácticamente. Tú entras dentro y tiene un hotel, obviamente, tiene casino, tiene restaurantes, tiene retail, tiene tiendas, tiene agencia de viajes para hacer excursiones a... Tiene campo de golf que lo tiene fuera, que pertenece a MGM también, y se puede reservar y pagar allí en el hotel. Para MGM, y cada uno de estos negocios tiene una solución diferente. Uno tiene ópera en el PMS, pero el software, el spa es distinto software. Él tiene una solución muy distinta. Y para ellos, teniendo miles de clientes diariamente que están en todo su ecosistema interno de lo que es esta casi ciudad, que es MGM, o lo mismo pasa en un aeropuerto, pero bueno, pongo el caso de MGM, es más fácil. Pues, es muy difícil trackear y saber si mi cliente hoy, que está durmiendo en mi hotel, ha cenado ayer o no, porque cuando va al restaurante, a lo mejor paga con una tarjeta y no dice, estoy alojado aquí, a lo mejor no está. Y para ellos es imposible casi, como tienen muchos negocios y muchos sistemas distintos, poder saber qué están haciendo sus clientes dentro de su pequeña ciudad, entre comillas. Gracias al token analítico, con nosotros lo saben, porque cada vez que ellos vayan a ir pagando en cada uno de los locales dentro de MGM, o reservando, o lo que sea, ya sea online o sea presencial, van a tener información de que, ah, César 10 ha pagado ayer, incluso ayer con Visa y hoy con American Express, pero sé que es César 10 y ayer estuvo cenado. Y también tiene información de lo que no ha hecho, porque si sé que está en mi hotel y no está consumiendo, es porque está cenando fuera, porque no le mando una oferta hoy cuando vaya a desayunar, o esté pagando en el hotel, o para decirle, oiga, tiene usted un 20% de descuento en el restaurante, porque sabes que está haciendo esto fuera. Entonces, gracias a tener un token digital, o sea, la tarjeta de crédito casi se convierte en una tarjeta de fidelidad, por así decirlo, ¿vale? Y luego damos un paso más adelante, que lo he explicado antes en otra ponencia, os pongo el ejemplo de Marriott, Marriott es nuestro principal cliente, no principal, perdón, el más grande, porque con Marriott firmamos un acuerdo para 130 países y 7.000 y pico hoteles, y en Marriott querían cambiar la pasarela, obviamente, por un tema, Marriott tuvo un bridge de seguridad y, bueno, hicieron un RFP para cambiar la pasarela y lo ganamos nosotros, pero al mismo tiempo tenía un programa de loyalty, sabéis, Marriott tiene Bomboy, que es su tarjeta de fidelidad, su programa de fidelidad, donde tiene 150, creo que son 150 millones de miembros, yo soy uno de ellos, yo tengo mi tarjeta de Bomboy. Y tienen miles de millones de puntos que nadie consume. Entonces, gracias a Freedom Pay, lo que hemos conseguido es, gracias a Freedom Pay y con nuestro token analítico que decía antes y demás, hemos conseguido que, por ejemplo, ahora ya tengan un acuerdo Marriott con Starbucks y está creciendo a otros comercios de restauración, cines, lo que sea, donde se pueda consumir los puntos de Bomboy en esos locales. Y dices, bueno, pero eso ya a lo mejor no es tan difícil, eso se puede hacer, con decir que soy, con saber que tienes un acuerdo yo, que soy Bomboy en Starbucks, pues cuando voy allí digo, oye, ¿cuántos? Entonces, hombre, esto lo puedes hacer, primero, yo soy de Bomboy, pero si os digo la verdad no sé cuántos puntos tengo. Sé que acumulo cuando voy a un Marriott, pero no sé cuántos puntos tengo, no lo miro. Y tampoco sé cuándo los voy a gastar. Ni sé cuándo voy a volver a un Marriott de vacaciones para poder gastar esos puntos, o sea, la verdad, no lo miro mucho. Y esto es lo que pasa en la mayoría de la gente con el tema de loyalty, que acumula puntos, pero no los consume. Lo que os estoy diciendo es que no necesitas hacer nada. Tú vas a Starbucks y cuando vas a presentar tu tarjeta de crédito para pagar, tu teléfono, tu reloj, lo que sea, cualquier método, ahí mismo te está captando, gracias a nuestro token analítico, en este caso de Marriott y Starbucks, que eres un miembro de, te está sacando tu saldo de puntos de Bomboy y te dice, usted quiere cobrar su café hoy con dinero, con su tarjeta, o quiere que le descontemos 20 puntos de sus 2.200 puntos que tiene usted acumulados. Entonces, esto es, claro, cada vez más negocios se están añadiendo, incluyendo en este, porque repito, estos son miles de millones de dólares que tienen puntos, el grupo Marriott, por ejemplo. Y eso lo hace también con nosotros. Entonces, por eso nosotros nos hacemos llamar plataforma de comercio y no pasarela de pagos, porque una pasarela de pagos tradicional es una gente que te coge la tarjeta, te la encripta, te la manda, te la devuelve y ya está, y ahí se queda. Y nosotros sobre eso hemos construido toda una plataforma de business intelligence, de datos, de conocimiento del cliente, de conocer sus hábitos de compra, etcétera. Y para repetir un poco, todo esto siempre, agnóstico de los bancos, ayer estaba hablando con un hotelero aquí en Barcelona que me decía, no, no, esto es lo mejor para nosotros, a mí me encanta trabajar con este banco y no tengo problemas, pero a lo mejor el día de mañana no me interesan sus condiciones y quiero cambiarme a otro banco. Y con vosotros lo puedo hacer instantáneamente. De hecho, nosotros incluso reenrutamos a un banco y a otro, lo que llamamos smart routing, dependiendo de las condiciones que los bancos te den para tarjeta internacional o para tarjeta local. Y luego, por supuesto, pues metemos muchos métodos de pago, que si los bancos le dices que tenga que integrar con un distinto PMS o que ahora hay un método de pago nuevo que es X, y que pues esto a los bancos es desarrollar una tecnología para un negocio que no es el suyo, que es el de prestar dinero. Entonces, no sé si veis un poco la... creo que sí, que ha quedado más o menos claro. Entonces, para resumir en una frase, somos una pasarela, una plataforma de comercio basada en una pasarela de pagos, que es tecnología, y esta pasarela es agnóstica, global, operamos en todo el mundo y conectamos con bancos de todo el mundo. Omnicanal, puede ser con tarjeta presencial o puede ser ICOM o lo que sea. O sea, hacemos, por supuesto, la mayoría de las pasarelas nacieron con el ICOM, con las compras por Internet, porque anteriormente eran los bancos. Nosotros nacimos al revés, nacimos del car present que llamamos, pero nos movimos a Internet, obviamente, con lo cual cualquier cosa, cualquier pago que sea, tanto por Internet, en local, en cualquier país del mundo, con una sola plataforma, e integrada, integrada con los sistemas de gestión que en este caso, de Cidad Hotel, que tampoco nosotros somos parte de esto. Lo que pasa es que integramos con cuantos más mejor. Acabamos de aterrizar en España, tenemos los grandes, pues tenemos los Opera, tenemos los PMS más grandes del mercado. Igual que los bancos más grandes del mundo. Pero cuando lleguemos aquí, pues ahora, a medida que vamos creciendo con clientes, Melia es un cliente nuestro también, pero Melia tiene Opera, pues iremos cambiando y añadiendo más PMS a nuestra plataforma. Y bueno, más o menos esto es todo. No quería aburriros mucho con PowerPoints y sobre todo leerlos, además están en inglés. Esto es lo que os he comentado de tokenización y que somos agnósticos, tanto del adquirente bancario como del PMS. Tenemos una completa picture del consumidor, es lo que os he comentado antes, gracias al token analítico. Y bueno, esto ya no pasa, me parece. Me parece que ya está. No sé si tenéis alguna pregunta o aquí algunos clientes nuestros. Tenemos más, bueno, no sé, ni siquiera sale Marriott, pero bueno, Inditex, como os he dicho, es cliente nuestro. Foodlocker en el área de retail y en el área hotelera, pues IHG, Radisson en Estados Unidos, Hyatt, Four Seasons, Marriott, sobre todo, un gran cliente que es el que nos ha un poco ayudado a expandir internacionalmente porque, como os comenté, tenemos que estar con ellos en 130 países, incluidos España, por supuesto, ya están con nosotros los Marrios de España y ya están en Freedom Pay. Y luego en el área de food service y restaurantes, pues tenemos gente como Inspire que tiene 50.000 restaurantes en Estados Unidos o gente como Dine-In que tiene Applebee's y iHope que tienen 40.000 restaurantes en Estados Unidos. No queremos asustar, no significa que porque estemos con estos clientes tan grandes no en aeropuertos, áreas, aeropuertos de Estados Unidos o estadios de fútbol, por ejemplo, hacemos mucho tema de Sport & Entertainment. De hecho, aquí tenemos mi colega británico, pero en Inglaterra, pues trabajamos con Manchester City, Wembley, cada evento que hay en Wembley, todos los pagos que se hacen en Wembley se hacen a través nuestro, en una conexión. Ben, ¿quién está en Wembley? ¿Es Odexo o Aramark? Delaware North, ok. En este caso con Delaware North, que es el proveedor de catering de Wembley. O sea, Wembley lo hace con ellos, nosotros integramos con ellos y con sus sistemas, con la TPV que ellos tengan, pero todo el procesamiento de esos pagos lo hacen con nosotros. Y ellos, como comentaba, pues pueden hacer, trackear un poco los consumos de la gente que está en sus eventos, saber si están yendo a muchos eventos, saber si están comprando muchos eventos y pueden redirigir campañas, etcétera, etcétera. O sea, somos bastante más que una pasarela de pago tradicional, por así decirlo, ¿vale? Y en hoteles, pues esto es factible para hacer en cualquier negocio donde haya... Pero bueno, nuestro background siempre ha sido muy hospitality, hoteles, casinos, travel, leisure, restaurantes y algo de retail también, bueno, algunas importantes, ¿vale? Nada más, encantado de presentar, ayer hice lo mismo, está esto grabado, o sea que, bueno, si necesitáis cualquier cosa, en España estamos aterrizando ahora por recientemente y como con presencia local y hablando con las cadenas locales y con los clientes locales y si necesitáis cualquier cosa, pues ahora con LinkedIn te encuentras fácil, ¿no? Pero bueno, yo soy César Díez, FreedomPay es fácil de reconocer y para lo que necesitáis, ¿vale? Gracias. Gracias.